Bueno, aquí estamos, 7-3 minutos, tal como pasó ayer cuando escuchábamos a quien representa esta entidad que nuclea a víctimas del delito y el tránsito en Mar del Plata, es decir, bueno, pretendemos que el liberado firme un acuerdo que dice que por 180 días no va a delinquir, la estupefacción, por supuesto, corre, corre a raudales, como corren los interrogantes, como corren las preguntas que nos hacemos todos cada día, cada hora, cada minuto, frente a este estadio de locura absurdo que se ha instalado en la sociedad argentina, pero que si somos capaces de mirar profundamente lo que nos pasa, lo que nos rodea, nos daríamos cuenta que no hay margen para sorprendernos. ¿Por qué iban a actuar de otra manera si consideran ideológicamente que la víctima es en realidad el victimario, que el crimen es la consecuencia de la inequidad del sistema capitalista y que el delito es un factor de redistribución de la renta en el sistema en el que vivimos? Esto no tiene nada de nuevo, esto está sobre la mesa, esto es profundamente, pero profundamente ideológico y no tiene que ver con la falta de construcción de cárceles, no tiene que ver con la falta de construcción de espacios, no tiene que ver con la dureza al respecto del marco de las sentencias, ni con la falta de programas para la recuperación del individuo en el contexto del encarcelamiento, como señalaba con una pasión redentora desde su mismo origen la República Argentina en su Constitución de 1853. La Constitución expresa un alto predicamento fervoroso de aquellos hombres hijos de la iluminación y del positivismo del siglo XIX, de aquellos que inspirados para construir una Argentina distinta miraron el ejemplo de Estados Unidos en Norte de América, y de allí se trajeron los ejemplos rectores del marco de la Constitución de 1853, de la que en ese momento era la nación ya de por sí más avanzada del planeta. En este punto lo que hay que decir es que Argentina, sistemáticamente, desde el retorno a la democracia, apalancado en la cuestión del espanto y el horror que fue la política de noche y niebla durante los años del proceso, ha vivido una situación de sustitución ideológica al respecto de la cuestión del entendimiento del bien y del mal que habilita esta cuestión que está ocurriendo. ¿Está todo perdido o no? De ninguna manera, esto es parte de una puja, esto es parte de una puja que nos envuelve, que nos conmueve, en la que no podemos declinar como ciudadanos nuestro compromiso individual con la democracia y con la República, bajo ningún punto de vista. Obviamente, hay días que podemos sentir que la cosa fluye mejor, hoy es muy difícil sentirlo así, pero me parece que en definitiva hay que entender que esto no es una cuestión en la que nos podamos quedar, bueno, a ver, yo en realidad, esto lo planteé muchísimo el año pasado, no puedo estar enojado, no puedo estar enojado por qué la factura de luz, por qué la factura de gas, por qué en definitiva, por qué, por qué, por qué, y debo empezar a enmarcar mi visión en un contexto de entendimiento de lo que nos pasa en el conjunto, de lo que necesitamos hacer y resolver como conjunto. Por supuesto que en las últimas horas, a partir de esto, todo se ha vuelto una suerte de literal incendio, es algo absolutamente increíble lo que ha estado pasando al respecto de este tema, demuestra claramente la posición ideológica de todos aquellos que en definitiva forman parte de la estructura de poder que triunfó en las elecciones del año próximo pasado. Esto es así, muchachos, pónganse el sallo porque el sallo les cabe y la responsabilidad la tienen. Como no todo es un estadio de locura, en el día de ayer, en una resolución de 51 páginas, un magistrado, entrerriano él, resolvió, en contrario censo, a lo que parecía que era como una orden establecida a partir del fallo de la casación, fallo de la casación que se dice, generaría doctrina de entendimiento para los jueces inferiores cuando plantea la cuestión de la liberación. Exclusive, es más, en el día de ayer, en una columna atípica, completamente atípica para lo que es la línea editorial del diario Clarín, hay una columna muy jugada de Hugo Gambini hablando de la existencia de un plan de carácter concreto con el objetivo de sacar a 6.000 individuos, 6.000 criminales de las prisiones de la República Argentina. Esta acordada que además está, es una acordada de uno, porque todo pasa por este magistrado, el juez Violini, que además es hiper, hiper kirchnerista e hiper, hiper antimacrista, es decir, un tipo con un claro sesgo ideológico de carácter profundo de vocación de buenismo criminalista, es decir, un tipo convencido que todos y cada uno de nosotros somos los responsables auténticos de la existencia del crimen. En este sentido, esa acordada que impactó en las prisiones porque los individuos empezaron a decir, bueno, mañana me voy, que cayó, ahora se empieza a develar muy mal en los jueces de los que depende la ejecución penal de sentencia y fiscales que siguen las causas. Bueno, hay que decir que tampoco eso es lineal, no creo que al juez Sebastián Galarreta le haya caído mal, el juez Sebastián Galarreta es parte de este criterio de que la criminalidad es una consecuencia de la inequidad social. En este punto, ayer comienza, esto era muy tibio ayer por la mañana, a esta hora, pero sobre el resto del día comenzó a circular muy fuerte, el fallo que firmó el pasado viernes el juez Germán Casteri del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 7, un magistrado de hiper bajo perfil, en una resolución de 51 páginas, Castelli rechazó el pedido de prisión domiciliaria de una mujer que está en el penal de Seiza condenada por narcotráfico. Ana Lucía Tabara Guaman, 50 años, peruana, detenida en julio de 2018, acusada junto a su pareja de estar al frente de una banda de narco menudeo que había montado su centro de distribución en el departamento de la calle Acevedo en el barrio de Caballito. Ahí se secuestraron 8 kilos de droga ya fraccionada para la venta y 20 teléfonos celulares. Tabara Guaman fue condenada a 4 años, 6 meses de prisión, pena que vence el 9 de enero de 2023. Castelli, integrante del tribunal, quedó como encargado del control de ejecución de condena, por eso es que solo él firma la resolución en donde le deniega la detención domiciliaria. Los abogados sostenían que corría especial riesgo por ser diabética y haber tenido cáncer en 2011. Castelli consideró que las enfermedades de base estaban controladas, que el peligro potencial no era suficiente para el otorgamiento del beneficio y al final de la resolución este magistrado cuestionó y acabamos al eje de la cosa, la postura de casación e incluso declaró inconstitucional la acordada del día 9, es decir, del 13 de abril de este presente año, acordada número 9 de este presente año. Más allá de los argumentos jurídicos, Castelli tomó los propios fallos de la casación para atacar la acordada, un estudio que la Fiscalía 3 ante los tribunales federales a cargo de Gabriela Baigún hizo sobre la base de 85 pronunciamientos del órgano casatorio desde la entrada en vigencia de la Feria Extraordinaria hasta el 8 de abril vinculados a temas de escarcelación, prisión domiciliaria o pedidos de morigeración en el contexto de la actual pandemia. En el fallo dice de la totalidad de los pronunciamientos dictados los casos en que el órgano casatorio hizo lugar al recurso de casación y concedió directamente las prisiones domiciliarias representan el 3.5 es decir solo en 3 ocasiones se resolvió de dicho modo en tanto que en 21 oportunidades se dispuso a devolver el incidente al tribunal oral para que dicte un nuevo pronunciamiento en 4 casos se rechazó los recursos y finalmente en 57 oportunidades los magistrados declararon inadmisibles los recursos presentados el planteo abarca desde la dudosa conveniencia sanitaria de las libertades masivas hasta el paternalismo jurídico que contiene el documento hacia los jueces inferiores según se entiende y esto parecería ser que es un poco el ánimo que corre en el ámbito federal no creo que esto sea unánime pero si que tiene un número importante la acordada de referencia implica por parte de la casación lavarse las manos hacer recomendaciones en lugar de hacer un plenario y tomar una única postura oficial más allá de la buena intención de los magistrados la impertinencia constitucional dice aparece a simple vista afectando por ende el principio de independencia de los jueces pilar indiscutible de la constitución para la garantía de la justa resolución de los conflictos bueno esto en verdad expone a mi criterio una no solo una visión binaria es una visión binaria perfectamente instalada no en esta sociedad creo que en la condición humana y dice que no es cierto que están los jueces obligados a liberar a partir de esa determinación una determinación que inclusive este debiera ser atacada de un modo mucho más este más importante de un modo mucho más este coherente por supuesto que aquí como en tantas otras cosas hay de todo como en botica hay de todo como en botica pero la cuestión central quizás pueda quedar muy bien reflejada en un hecho que puede parecer menor iniciábamos la semana con un título que decía que circulaba por la autovía 2 sin la autorización correspondiente y al ser detenido en un control al ser parado en un control se advierte que llevaba tres envoltorios con clorohidrato de cocaína siete mil pesos y cheques y que se advirtió que él circulaba con su hija escondida en el baúl del auto y que la primera respuesta que había dado es que llevaba a la joven a su casa en Santa Clara esto pasó acá nomás el conductor de marras tenía antecedentes en dos condenas impuestas por el fuero provincial por los delitos de tenencia simple estupefacientes y encubrimiento tenencia simple y encubrimiento a ver tenía dos causas tenía dos condenas estaba suelto y estaba traficando que suponen que van a hacer si los largan van a salir a buscar trabajo esto es realmente este desde el punto de vista ideológico una locura desde el punto de vista político una auténtica canallada y empiezan afortunadamente a aparecer los resortes de respuesta mientras tanto hay un gran ausente son los denominados grupos del colectivo feminista que parece ser que parece ser han enmudecido no sabíamos hasta ahora que el COVID-19 provocaba mudez un gran ausente que carta a ver un gran ausente Gracias por ver el video.